En entrevista en el tema a Central de PYC Noticias, Delsa y Sasa, elegida la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, confirmó que el grupo barretista desde ya en fila baterías para impulsar la candidatura a la gobernación del Tolima del actual representante, Adriana Magali Matiz. Yo tengo que decirlo también en este espacio, lideraré incansablemente, como lo hice en este proceso, la campaña de la mejor representante del departamento del Tolima y nuestra próxima gobernadora Adriana Magali Matiz. Reconoció que gran parte de su triunfo obedece al apoyo de la actual parlamentaria y fue contundente al señalar que la organización a la que pertenece tiene un proyecto político ambicioso que no se conformará con lo hasta el momento alcanzado. Nuestra organización es una organización que construye oportunidades a largo plazo, que visiona este territorio, no solamente en la estructura que se consiguió de una bancada parlamentaria para el país, pero con Tolimenses, es una estructura que siempre viene pensando en visionar un departamento con progreso y con desarrollo, y eso no se consigue en una sola elección o en un periodo. Elegida con cerca de 35 mil votos, Isaza asegura que sus grandes apuestas para el periodo legislativo 2022-2026 serán el anillo obvial del sur del Tolima y los recursos para las redes terciarias de todo el departamento. Asimismo, la financiación total para la gratuidad de la educación, ampliar el presupuesto de 1.6 billones para el sector agropecuario y, por último, que la política pública de mujer rural del país tenga una financiación real y garantizada. Yo hoy me comprometo con las mujeres de este departamento a ir a gestionar esos recursos para que las asociaciones de mujeres tengan oportunidad de emprendimiento. Finalmente, manifestó que esta semana esperan definir de la mano del senador Oscar Barreto y líder de la organización cuál será la posición frente a las candidaturas presidenciales. No obstante, dio pistas frente a que será una línea que proponga la defensa de la institucionalidad y la confianza en la inversión.